¡Eso que venga de ahí! Bueno, enseguida a Freddy Silva Bautista se le entrega el presente Alberto Martínez Bautista ¡Fuertes los aplausos! Nuevamente A Basílica Sandiaga Ortiz se le hace la entrega del presente la señora Esperanza Vázquez ¡Otro aplauso más! Al C. Pedro Silva Cruz se le hace la entrega del presente la señora Odilia Bautista a Dominga Cruz ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Eso! Ahora ¡Música maestro! ¡A bailar se ha dicho! ¡A bailar! ¡Eso mero! ¡Así como de costumbre! ¡Fuertes los aplausos! ¡A bailar! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! para las mismas personas que recibieron este obsequio van a continuar ofreciendo más presentes porque así es esto así es la costumbre del pueblo de San Mateo Peñasco de Chico Sabe ¡Conteñú, chica! ¡Conteñú! ¡Ahora que cante el gallo! ¡Que cante el gallo! Porque hace rato cantaba también el guajolote pícale la cresta ¡Conteñú, chica! ¡Conteñú, chica! Primero, ahí están los despachadores con las chelucas las chelas para todos y todos los que están bailando para los que bailaron como gonote y para los que decidieron igual y para los demás presentes también les toca que el músico toca y toca y nada pasa boca ¡Conteñú, chica! 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 Cuidadito con el gallo y con el guajolote Porque ya están cerca las guafinas Así es que ya sabes Adán, guárdalo bien Y con tres cantados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!